Temporada Estacional Temporada Estacional El espacio lo sano está Y la frecuencia del tiempo juntas No me esperes, no tengo intenciones Mis razones, césped primavera No me esperes, no tengo intenciones Mis razones, césped primavera Hojas brotan de tu mágico rostro Cinco raíces y un néctar frío No me esperes, no tengo intenciones No me esperes, no tengo intenciones Tú me esperas en el saucefusia Cinco raíces de este primavera No me esperes, no tengo intenciones Tu otoño no lo destruirá No me esperes, no tengo intenciones No me esperes, no tengo intenciones ... Lo cual No me esperes, no tengo intenciones